¿Hartos de la política? ¿Malos candidatos? ¿No se sienten identificados? No lo sé. Pero el caso es que el primer debate presidencial fue visto por cerca de 13 millones de personas en toda la República Mexicana. De esos 13 millones de personas, 11 millones son adultos. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando que solo esa cantidad de 110 millones de mexicanos solamente pudieron acceder a la información que se proporciona en el debate presidencial. Así lo confirmaron en el INE esta mañana. Sobre todo, ¿qué pasó en televisión? En la pantalla más grande, donde creo que la mayoría de los ciudadanos buscamos tener el acceso al debate. En total, de los 76 millones de mexicanos que HR Media proyecta en su medición, hubo 13.7 millones de mexicanos que estuvieron expuestos al debate, que sintonizaron el debate. Estas son personas únicas. De este porcentaje, el 85% cuenta con Internet. El resto lo vio por otros medios convencionales como los medios de comunicación. Esto habla de la crisis no solo política, de elecciones, pero también una crisis de los medios de comunicación incapaces de llamar a la gente a poder ver una fiesta democrática como un debate donde se debate, se pelea, pero también hay propuestas de por medio. Entonces, ¿cómo queremos participar en una elección? En fin, ese es el reporte hasta el momento.